La historia de amor de los actores Jade Fraser y Gonzalo Vega de la telenovela Mi marido tiene más familia. Jade es una persona con mucha luz, muy alegre y muy trabajadora. Jade Fraser y Gonzalo Vega se enamoraron dentro y fuera de la pantalla pequeña, un romance intenso que compartieron en las redes. Si bien ya es historia, echemos un vistazo a sus momentos más felices. ¿Dónde se conocieron? Ambos actores formaron parte de la popular telenovela Mi marido tiene más familia. Pareja de ficción. Sus personajes mantenían una relación amorosa en la pantalla. Le gustaba trabajar con ella. Jade es una persona con mucha luz, muy alegre y muy trabajadora, dijo el actor. Lo mantuvieron en secreto. Durante un tiempo mantuvieron su relación oculta, hasta que finalmente empezaron a mostrar su amor en las redes sociales. Felices juntos. Disfrutaron un tiempo juntos en Oaxaca, México, el año pasado. Aventureros. Para una escena de la telenovela, la pareja arriesgó el físico montando en motocicleta. Salidas. Se les solía ver pasándola vein junto, como en este concierto al que acudieron. Estaba enamorada. Que mi camino siga de tu mano las 24 horas de cada día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, compartió la mexicana de 26 años. ¿Qué pasó? No se sabe a ciencia cierta la razón de la ruptura, aunque la prensa mexicana especula acerca de que el actor ha iniciado una nueva relación con la ex presentadora del programa Hoy Natalia Tellez. Adelante. A pesar de la ruptura, la actriz no tenía nada malo que decir sobre su ex. Yo cerré mi ciclo con él y ya. Creo que en las relaciones uno siempre tiene que dejar las cosas claras y pues ya no ser egoísta con la otra persona, no querer lastimar a la otra persona, entonces yo no sé el cómo fue, de dónde fue, o lo que sea, ni ella. Si están felices juntos pues me da gusto, que les vaya bien que sean felices, dijo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.